Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que tocan mis manos se dañan Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Son por ahí dos y todas esas voces Que tú conoces gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo Solo contigo disfruto el show, bebé All right Visita dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Yeah Y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y hemos cometido Son por ahí dos y todas esas voces Que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show bebe Alright Visita dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Es la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami Más simétrica que un origami